¡Vamos! ¡Vamos! Otra caída aquí. ¡Qué raro que mi 35 está mucho! ¡Vamos! 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 ¿Cuántas veces falta? Sí Falta también Miriam. Falta María Pérez. ¡Vamos! ¿Cuántas veces? Falta Martínez Pérez y falta Sonia Ferrer. No, Sonia se está. ¿Sí? ¿Se estaba hablando contigo? No sé si. Sí, tiene cara, eh. Sonia Ferrer aquí está. Vale, ¿quién ha ganado? ¡Qué buena! ¡Eh! Vosotros no. Un aro. ¡Eh! Aquí, aquí. Aquí, aquí debajo. Así, bueno. ¡Ah! ¡El 3! ¡Eh! 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 ¡Sí, sí, irá por un aro! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! Inundación! ¡Gracias! 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 ¿Dónde va? ¡Llega para allá! ¡Llega para allá! ¡Llega para allá! ¡Cinco! ¡Llega para allá! ¡Llega para allá! Han entrado los de frente. ¡Eh! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha sido el que ha ganado? Yo te diría que... Dilo, dilo. Yo creo que los de enfrente, pero... Bueno, Belén dice que los de enfrente. ¡Venga, los de enfrente, un aro! Me queda con la duda si no empate técnico, ¿eh? Puede haber duda, pero bueno, como ellos no tienen, vamos a darle un aro. ¡Seis! ¡Ah, que se lo dio el balón! ¡Ah, el blanco! Pues te quedan tres entonces. ¡Bravo! 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 ¡Eh aro! ¡Aro! ¡Aro! ¡Coger aro! ¡Ari! ¡Un segundo! ¡Terremoto! Pues este por equipo y una conchillita que llegase antes ¡Eh! 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 ¡Oh, sí! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Lo importante es hacerlo bien! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Venga! ¡Volver a vuestro sitio! ¡Sí! ¿Qué número me queda? ¡El dos! No os liéis con el recorrido, es solo pasar por fuera. No os liéis con el recorrido, es pasar por fuera. ¡Uno! ¡Va a este de rojo! Te diría que el de rojo, por además le he hecho el tiro. Yo, yo digo, yo diría que el de rojo otra vez, ¿eh? ¡Eh! La, la bola, quieta. ¡Ataque Cardiaco! ¡Gracias! Venga, nos ponemos en nuestro sitio ¡Seis! ¡Gracias! No sé cómo lo ha hecho en el exterior En el otro sitio en el exterior tiene un interior ¡Venga, preparado! ¡Atragantamiento! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué lástima! Enfrente ¡Vamos! Esta vez ya sí, ahí Antes ha sido por poco, por poco Ahora ya sí ¡Tiroteo! ¡Vamos! ¡Venga, volvemos! ¡Tres! Amiga, casi vuelto y se le ha escapado Se le ha escapado Qué lástima, pues mira que... Sí, sí Porque es que no veas cómo corre Sí, el otro lo ha hecho muy bien Y venga, prepararos Cuatro ¡Vamos! Se ve muy claro, el único es que el otro Dicen ya, ya, ya cuando no ha llegado para ver si cuela Pero no Y yo me he quedado mirando la puja que tenían estos dos Por pasar una estafeta ¡Uno! A ver, el de rojo otra vez No, enfrente Enfrente, enfrente Es que se ha realizado muy bien Sí, se ha puesto la ciudad de la casa El segundo Que nos quieran, nos queda algo Que el número de los... ¿Qué? 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 Da igual Da igual Todos paséis por detrás de las picas Que todos paséis por detrás de los conos Bueno, el único que no tendría El único que no tendría Pues tú tendrías ventaja Pero es que tú eres... Tú tendrías ventaja ¿Sí? Bueno, sí Puede ser, puede ser Ahí ya ¡Viru, epidemia! ¡Covid! ¡Venga, preparado! Eh, preparados ¡Dos! ¡Ay, venga, Sonia! ¡Han entrado a toda la vez, eh! ¡Ah, claro! Al final, el final es un saludo ¡Ah, claro! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Es un saludo muy rápido Pero no ha llegado ¡Ah, bueno! Pasado que sí ¡Ah, bueno! Yo me daba a la pina Yo me daba a la pina ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Es un momento, un momento! Perdona, este grupo, habéis dicho que vosotros creéis que tienen ventaja aquellos, ¿no? Y vosotros creéis que sí o que no Vale, pues vais a cambiaros de sitio Vamos, con los aros y los aros Los aros, cambiadlos, todos menos uno, todos menos uno, los aros, cambiadlos Deja un aro Venga, rápido, rápido Ahora vamos a ver si de verdad tenéis ventaja o no ¡Todo! Pues nada, mal A ver los demás ¿Cambio de sentido de correr o no? No, no, dejadlo que si no ya empiezan ya a salir así ahora y se equivoca ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, uno cada uno, los dos. Uno para cada uno, no dos, hombre, uno. Cinco. Sí, sí, como lo han tirado, es para los otros. La je thanks es cuando el líder está activa delkinio. Hay alguien. ¿Quién está bajando las pibes deliz sans? ¿Qué es el número… Sí. Sí. No es un grupo este, el número número dos. Ese grupo está en todas partes. ¡Cuatro! ¡Derecha! 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 Pues yo pienso que puede ser el mismo. Tengo la duda. Pero más de aquí una y otra. ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Derecha! ¡Rosso! ¡Dos! ¡Rosso! ¡Dos! 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 Bueno a faltar hoy... Sí, yo tengo que poner de esta forma ahí, si llega uno a diez a veces decimos... Este vale gracias. ¡Vamos! 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 ¡Venga, Veronica! ¡Venga, Veronica! ¡Venga, Veronica! ¡Venga, bien! ¿Cómo está tu libro ahí? ¡Vamos! 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 ¿Ya han llegado otra vez? ¡Vamos! 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 Vamos a ver ¿Qué grupo crees que tiene ventaja? Aquellos Venga, un momento Coger todos los aros menos uno Y cambiarlos allí Venga, os cambiáis